Bienvenidos al podcast con Jorge Alís y el Dr. Panda en la caja del panda. Comencemos. Bueno, ¿cómo están? Soy Jorge Alís y me encuentro con Andrés Bojino y vamos a conversar un poco de nuestros mundos que se juntan en este espacio y que yo, siendo actor y comediante, voy a conversar con vos, Andrés, de esta mezcla de tu universo con mi universo. Así que, hola, ¿cómo te va? Hola Jorge, soy lo primero, te saludo. ¿Cómo estás Jorge? Bien. Me gusta hablar contigo nuevamente y verte también en este momento. Claro, solamente que la gente no nos puede ver porque estamos en un podcast y es solamente audio, pero la idea es poder acompañarlos un rato conversando de algo que para mí es una necesidad muy grande, yo creo, porque dentro del mundo que yo vengo, siendo comediante, la gente que va a ver los shows es gente de mucha necesidad de risa. Esa risa que de repente puede ser sinónimo de felicidad y la felicidad como un objetivo de esta sociedad que es, valientemente, el objetivo hacia dónde vamos, ¿no? Que uno busca la felicidad. Yo siento que hay muchas formas de buscar la felicidad, está clarísimo. Hablo de mi mundo y es gente que me lo dice, vengo, necesitaba reírme, hacía mucho que no lo hacía, estoy saliendo de un duelo, tengo un familiar enfermo, no me permito la risa, no me permito pasarla bien. ¿Tiene la risa algo que ver con la salud? Claro que sí, bueno, existen diferentes paradigmas de salud, no solamente lo que nosotros conocemos como medicina académica o universitaria, existen otros paradigmas, y uno de esos paradigmas está relacionado con la medicina oriental, y hay una disciplina que se llama macrobiótica, donde dentro de las condiciones de salud, una de las características es el buen humor. Si no hay buen humor, no hay estado de salud. Esa es una imagen como para partir. Y sobre el humor, hay otra disciplina que es la antroposofía, específicamente la medicina antroposófica, donde se considera que el humor es algo que nos ayuda, nos facilita el poder ver las cosas con una cierta distancia. Habitualmente vivimos una estructura de vida, una estructura vital, que está perfectamente diseñada para que nos perdamos, para que nos olvidemos de nosotros mismos permanentemente, y caigamos como una especie de juego angustioso sobre cumplir con una meta que en realidad no existe. Y en ese sentido, el humor cumple una función de salvataje, es como si fuera una especie de salvavidas, como si fuera un flotador que se puede tirar y que algunas personas no pueden tomar y sentirse transitoriamente con una sensación de coherencia y no de estar perdidos como habitualmente sucede en el día a día. ¿Y eso qué voy a decir? Diste un nombre al principio. Macrobiótica. Macrobiótica. ¿Y la macrobiótica tiene que ver con la alimentación? Tiene que ver con una visión de medicina oriental que viene específicamente de Japón, y que después de eso es llevada a Europa y llevada también a Estados Unidos, y por eso se le pone un término que viene del griego, que macrobiótica hace referencia a la gran vida, al vivir de una manera donde toda la potencialidad se puede expresar. Y eso tiene diferentes niveles de entendimiento, porque cuando uno estudia medicina tradicional universitaria, la salud tiene una definición bastante acotada, que obedece a parámetros que son biopsicosociales, pero muy generales. En cambio, por ejemplo, una condición de salud básica es estar nunca cansado. Y eso, cada vez que hablo sobre este tema, la mayoría de la gente está cansada. Está cansada. Está cansada. Es tremendo eso. Exacto. Ese es uno de los principales problemas, el cansancio, pero el humor también. Porque como en general descansamos muy poco, o tenemos muy mala calidad de sueño, o tenemos hábitos de vida que nos quitan energía vital. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué hábitos, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el consumo de sustancias que no tienen información biológica evolutiva, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Diferenciar un alimento de un comestible. Diferenciar algo que, por ejemplo, una zanahoria tiene una raíz, tiene material genético, tiene miles de años de existencia, versus, por ejemplo, un producto envasado que no va a dejar ninguna marca, obviamente. No da ninguna marca. Y ese producto envasado no tiene información evolutiva. Por lo tanto, el organismo no lo reconoce como parte de sí, y para poder procesarlo tiene que gastar mucha energía. ¡Guau! O sea, que todas esas cosas que consumimos... Claro, que de repente ya esto, un tente en pie, esas cosas que te llenan... Te producen satisfacción. Pero los llamados comestibles no tienen nada de malo, son cosas que nos producen placer, nos dan diversión, está muy bien. La problemática es cuando se trata de convertir a esas sustancias en un reemplazo de una alimentación sensata. Ni siquiera estoy hablando de una alimentación ni bajas colorías, ni orgánica, ni con características que diferentes tipos de paradigmas de alimentación quieran determinar. Solamente estoy hablando de una alimentación sensata. Escúchame. Vos hablaste, le dijiste, buen humor. Buen humor. Energía. La primera es no estar cansado. Claro, pero hablaste de buen humor. ¿Y por qué? ¿Qué sería el humor en el sentido de la salud? Porque extrañamente está el mal humor. Pero, ¿es mal humor? El humor es humor. Si es humor, si es malo o no es humor, diría, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser, pero lo que pasa es que si tú me preguntas del concepto de humor, el concepto de humor es una teoría que tiene que ver con, viene de la época de los griegos, tiene que ver con un concepto que es la medicina hipocrática. Ahí viene el concepto de humor, que hace referencia a una teoría que es de los cuatro elementos. Entonces, los cuatro elementos, que la gente los conoce más ahora porque la astrología está mucho más de moda, fuego, tierra y aire y agua, esos elementos tienen soporte físico. Y uno de esos soportes físicos son ciertas sustancias orgánicas que se encuentran en nosotros. Entonces, esa composición elemental en cada uno representa ese humor que tenemos nosotros. Entonces, hay personas que tienden a presentar un humor más evidente que los otros y pueden tienden a ser, por ejemplo, más irascibles o personas un poco más melancólicas o personas un poco más dispuestas a la risa o personas un poco más dispuestas, por ejemplo, al estado de enemo más bajo también, pero en niveles que no son considerados patológicos. En ese sentido se habla de humor, pero el concepto de humor que estamos hablando es más bien, hace referencia, y puede sonar un poco extraño, a un tipo de fuerza no física, si podríamos llamarla espiritual, que ayuda a los seres humanos a mantenerse en un estado de equilibrio frente a todas estas dificultades que estamos viviendo permanentemente. Eso se podría entender como fuerza del humor, como energía del humor, que posiblemente, si lo vemos así, va a afectar positivamente en nuestro humor, en nuestra composición, en nuestra constitución propia. Y podemos acceder a eso cuando lo necesitemos. Yo creo que por eso mucha gente necesita del humor de manera diaria, diría yo, si no frecuente. Dijiste algo que me quedó hace un ratito, y es el humor, distancia de los dolores. Hablaste de la angustia o de algo. Toma una distancia. Sí, lo que pasa es que permanentemente, bueno, es que ahí vienen preguntas más que tienen que ver con el día a día, la cantidad de... A ver, yo te digo de la siguiente manera. En mi experiencia como médico, yo he llegado a una conclusión que es un poco tragicómica, que la realidad que nosotros vivimos está perfectamente diseñada para que estemos mal. Así yo lo planteo. Puede sonar un poco duro lo que estoy diciendo, pero está diseñada hasta los más mínimos detalles. O sea, por ejemplo, con otro colega mío, nosotros nos dedicamos a hacer estudios de medicina integrativa, y cada vez que estudiamos algún tema que tiene que ver con ayudar a las personas a estar mejor, siempre hay algo que está diseñado para que eso no suceda. Entonces, nos dormimos bien, nos alimentamos con lo que se puede, porque las cosas que son de calidad son difíciles de acceder. Tenemos relaciones interpersonales que son agobiantes en general. Nos acostamos muy tarde, recibimos noticias todo el día de que las cosas van a estar peor. Entonces, con eso, el cuerpo biológico vive en un estado permanente de angustia, totalmente, completamente. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí aparece esta necesidad de poder mantener una distancia saludable para darse cuenta que todo esto que estamos viviendo finalmente es un invento, porque nosotros hemos creado todo esto. Esas cosas de pagar potas y del IPC y del IVA, esos son inventos humanos. Eso no tiene mucho que ver con la naturaleza en sí mismo, pero es tan real que puede producir estados de angustia que van a tener implicaciones orgánicas muy graves en muchas personas. Si es que no lo están teniendo ahora. O sea, yo siento que sí que lo están teniendo ahora. Más allá de eso, hay una necesidad de... No sé si esa cosa que vos decís, está todo preparado para que esté mal. Digamos que esté diseñado, pero yo no tengo cómo demostrarlo. Solamente es una descripción para que no termine yo desapareciendo de no hablar nunca más contigo, ¿no? No, claro, no. Pero bueno, mientras no me maten a mí. O de repente me suicides sin querer aparezca suicidado yo. No, pero tiene que ver con... Está clarísimo que eso, más allá de que sea algo... Los objetivos serán muchos. Quizás para que la gente consuma. O sea, uno... Por eso hablaba yo, otra forma de ser feliz es comprando cosas que te dan un cierto goce. Un cierto grado de... Yo diría más bien que un cierto grado de seguridad. Seguridad. Porque en el fondo también sucede que si uno lo reduce a un análisis más básico, puede sonar muy duro también, como lo estoy diciendo, pero pensar que la vida es tener cosas y que no nos las quiten, porque eso se traduce todo, tener más, 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 y que no te lo quiten, no te lo quiten, no te lo quiten. Esa es toda la realidad. No se va a hacer... O sea, es toda una versión de la realidad. Entonces gastamos mucha energía en tener cosas y que no nos las quiten. Eso es todo. Eso es todo. Entonces todo se traduce un poco en ese discurso, porque, por ejemplo, el tema de la juventud. Mantenerme joven para que alguien no me quite ese espacio. Se producen fenómenas de competencia, de competitividad, pero se traduce en eso. Pero eso de tener cosas, que está bien tener cosas porque es parte de la experiencia, no es toda la experiencia. Y como no es toda la experiencia, produce un estado de angustia natural, porque no es toda la experiencia. Lo que pasa es que, de alguna manera, la estructura de la realidad que vivimos, repite que esa es la experiencia. Se traduce en eso. Porque si tú lees cualquier... Además, no quiero echarme el auto yo encima también, pero también muchas veces hay discursos de desarrollo personal y mejoría personal, pero orientarse hacia la consecución de propósitos, que finalmente son tener cosas. Y si no es tener cosas, porque tener un cuerpo de una manera también es un objetivo concreto, de lograr algo que se supone que te promete que vas a tener una felicidad, pero eso no llega. No sucede. Sí te produce gratificación, pero no te produce un estado de mayor plenitud. Y cuando sucede eso, la persona, ¿cómo se siente? Se siente angustiada, finalmente. ¿Y por qué te digo eso? Porque el consumo de fármacos para el sistema nervioso en este momento es algo masivo. Y estoy hablando del consumo de medicamentos legales solamente. Y eso, claro. ¿Y eso qué te hace en este caso? ¿Te adormece el deseo o te para la ansiedad? No, el deseo no. Yo creo que lo que hace es que te duela menos, que sufras menos. Porque básicamente, o sea, si tú estás todo el día trabajando, termina el día, se acaba esta energía destinada al generar cosas, empieza a aparecer la angustia, porque eso es lo que sucede. Porque, por ejemplo, es que no quiero dar marca ya, pero los chocolates, por ejemplo, son, para mí, antidepresivos de fácil acceso, porque tienen una molécula que se llama triptófano. Y el triptófano es un precursor de una molécula que se llama serotonina que está asociada a los estados de ánimo, que se procesan en el tracto digestivo. Entonces, para mí, ciertas marcas de chocolate con almendras, que no es sin la marca, por supuesto, para mí son como si fueran una especie de ansiolíticos de fácil acceso, que se consumen muchísimo. Pero eso es porque cuando termina la hora de trabajo viene angustia, las personas se sienten con penas, con angustia, y por eso comen chocolate, por eso toman más tragos. A mí me pasa todo eso que dijiste, en otro orden, trago y chocolate. Maravilloso. Pero ¿sabés qué tiene que ver con esos días que trabajé mucho? Es como esta necesidad de conectarme a algo que me saque la estática, ¿viste?, con la que vengo. Y en esa ansiedad aparece ese chocolate que, claro, cuando ya me lo comí, dije, ¿por qué hice esto? No por una angustia así como anoréxica de mi parte, sino por haber caído, por no haber manejado esa ansiedad. Pero es que también hay una trampa, eso es lo que creo que lo conversamos anteriormente, porque eso de que uno puede manejar sus emociones y estar siempre en un estado como zen también es una trampa. Entonces, no, no. Las emociones son, a ver, características que tenemos los humanos que son necesarias y de las cuales podemos aprender mucho. Entonces, todo está también diseñado, no quiero hablar así como conspiración. La parte de la realidad que vivimos está diseñada para que las emociones sean consideradas un estorbo, básicamente, no una fuente de información. Entonces, si tengo pena o tengo angustia, la invitación es a observarla porque esa pena te quiere llevar hacia algo que no está resuelto. Entonces, ¿qué pasa? Como ese algo que no está resuelto para muchas personas es un estorbo, voy a utilizar una herramienta externa para que ese dolor baje. Claro, ¿ya? Pero como no se lo no baja, porque además si yo consumo, por ejemplo, productos azucarados, los productos azucarados y esto es una visión más de la medicina antroposófica, producen una sensación transitoria de coherencia que dura 20 minutos, con suerte 30. Entonces, la persona está triste, angustiada porque se siente fuera de sí, consume su chocolate azucarado o su dulce azucarado y aparece una sensación de coherencia transitoria de unos 20 minutos, más o menos. Y eso está, es maravilloso, pero se va esa sensación. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Se va a comer otro chocolate o se va a tomar, porque el alcohol y el dulce son lo mismo finalmente. El alcohol es azúcar líquida. Entonces, es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando hay gente que es muy dura con el que consume alcohol, el que consume azúcar también tiene una relación similar con esa sustancia, sin darle implicancias de peyorativas. Lo que estoy diciendo es que hay una necesidad y la persona tiene un estado emocional al cual no está pudiendo acceder porque no se le enseñó cómo hacerlo, está tratando de inhibirlo porque no está bien que se sienta así. Te agarro lo del auto que te lleva o la pena, esa emoción que te lleva o la pena o lo que sea, uno le escapa, yo le escapo. A mí me aparecen pensamientos así que digo, la, 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 me empiezo a, ¿me entendés? como a sacármelos y el otro día dije, no, dejalo. Sí. Dejalo ahí, es como, me dio una angustia por algo que no salía y yo decía, y claro, descubrí que me llevaba a cosas, claro, que vengo arrastrando, más allá de la psicología, no, que esta cosa hay, que mis padres, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Estoy hablando de, esa pena era un miedo a perder algo nomás. Sí, sí. ¿Entendés? Era un miedo a perder algo. Ahora, si todo se acaba en 20 minutos, porque, no sé. Si ese efecto se acaba, no es que todo se acabe. No, no, está bien, ese efecto se acaba. Es que, no, está bien. Hay gente que acaba en 20 minutos, pero eso es otra historia. No, no, eso es muy difícil. Eso es otra historia. Eso es para otra conversación. Esa es verdad. Pero, pero toda esa sensación casi orgásmica, la del chocolate, la del orgasmo, lo que sea, ¿por qué no? Si sabemos que nuestro cuerpo tiene ese tipo de carrusel y vuelve a la nada, ¿por qué nos cuesta esa nada? Pero yo te lo llevaría desde el siguiente espacio. Sentir pena es una emoción que no es productiva. Claro. Entonces, como sentir pena te lleva a un estado de pasividad contemplativa, eso no es productivo y no sirve. Entonces, tenemos que inhibirla a toda costa. Cuando yo entiendo a alguien y llora, es lo más común, por lo menos en la realidad que tenemos acá, es que la persona llora y me pide disculpas por llorar. ¿Ya? Sí. Y uno dice, pero ¿cómo me va a pedir disculpas por llorar una persona? Claro. Yo le digo, está fantástico, tienes que llorar, por favor, permítetelo. y cuando la persona llora, se libera una tensión, se libera una información y no pasa nada más. No pasa nada más. La persona no va a caer en un estado de, como en un pozo sin fondo, porque es una fantasía también, un pozo sin fondo, al cual no va a poder recuperarse y todos la van a mirar mal y no va a producir nada y va a terminar en la calle muerta y desesperada y luego van a quedar sin ninguna pensión. Son como fantasías que pueden ocurrir, pero eso no pasa. Si estas personas, si yo, no cualquier, vos, estamos enfrentados a una situación que lo puedo tomar de una manera muy dramática o con esto que yo te digo la primera pregunta inicial. Sí. El humor o la risa o la comedia o la farsa o esta cosa que empieza a actuar como de la parodia de la misma vida, ¿no? Esa sensación como de de una preparación hacia el humor que para mí los orientales lo tienen, ¿no? Tienen como un rictus de risa que es que te lleva quizá ese acto a preparar a tu cuerpo a esa risa. Una actitud, sí, una actitud física. Ah, claro, por supuesto, sí, sí, eso es correcto. O sea, eso se sabe en neurología que claramente si uno modifica la mímica facial va a producir esos estados de modificación emocional. Sí. Pero sobre lo que tú me estabas diciendo de que la persona por ejemplo no puede soportar la pena y consuma algo no está mal que lo haga. Eso es lo que quisiera decir. Pero si la persona sabe por qué razón lo está haciendo es muy diferente. Claro. Eso quisiera como dejar en claro porque si no vamos a caer de nuevo a la misma trampa de que la persona que lo está haciendo es tonta, es improductiva, es inferior y eso produce más angustia todavía. Eso hay que dejarlo muy en claro. Sí. ¿Cómo decís, cómo le balanqueás el panorama a esa persona que tiene ese miedo que vos decís me parece una pena. Yo, yo, como que uno se ahoga, ¿no? Claro. Te falta respiración. Muchas veces hablamos de las crisis de panico y es como ¡ay, ay! Quiero a alguien al lado. Es como lo que me pasa con los temblores. Existe un temblor que me provoca una sensación de el universo está acá, lo siento y me gusta pero lo que me da pánico es que ese temblor no pare y que se transforme en un terremoto. Es la misma sensación de una crisis como te faltó el aire y decís me voy a morir con esto, me voy a angustiar y ¿cómo le blanqueamos a la gente de ese momento? ¿Es esto mismo? No inhibamos ese momento con nada y vivirlo hasta que aguante, ¿no? ¿Es un ejercicio también? Sí, sí. Claro, el ejercicio es primero validar a la persona que está sintiendo y decirle que no va a caer en un pozo sin fondo. Eso no va a pasar. Eso es una fantasía. Ah, ese pozo sin fondo hablabas antes. No existe. Claro. Es una fantasía. Uy, yo viví eso. Uy, uy, uy. Puede ser pero es diferente que algo me dé pena y yo me emocione y exprese a un estado depresivo grave que es un estado como se diría del ser mucho más largo pero hasta la persona más larga también tiene príncipe y tiene fin. Todo tiene príncipe y tiene fin. Eso está bárbaro. Pero eso hay que explicar un poco, ¿no? Pero sobre todo validar lo que a la persona le sucede porque lo que le sucede tiene que ver con algo que le está ocurriendo interiormente. Uno no llora, uno no hace las cosas porque sí. Entonces, lo mismo la imagen del chocolate. Uno no come chocolate porque se quiere hacer daño porque es vicioso porque es cochino. Realiza esas actitudes, esas acciones porque las necesita y eso es lo que uno está invitado a revisar. ¿Qué es lo que estoy necesitando genuinamente? Es una pregunta. Pero en general nos damos el tiempo para hacernos preguntas y ahí el humor ayuda muchísimo porque en el humor se plantean preguntas en un contexto donde las personas no son protagónicos en eso pero se sienten reflejadas a través de ti, por ejemplo. Mirá, acabas de decir algo que para mí tiene que ver con eso. No nos damos tiempo. Yo creo que lo que genera humor muchas veces y que quizás tiene que ver por ahí es la base de eso, ¿no? Es la cosa a destiempo. Sucede cuando uno se permite ese tiempo. Ese momento de decir algo y qué dice el otro. Escucharlo. No pedirle perdón por estar llorando porque ahí no le diste tiempo ni a tu llanto ni a la otra persona de que te escuche. Claro. De que de alguna manera no te pasa que a veces cuando la gente pide perdón vos sentís que ¿puede ser mentira el llanto? No sé si mentira pero enténdeme como estoy mal. Viste que la gente vuelve a preguntar ¿cómo estás? Cansado. Cansado. Bueno, te pregunté él tan yo sé que estás cansado pero primero bien pero cansado, ¿no? Sí. El cansado es como esta sensación de de cargarte mi peso a vos. Y cuando esa persona que está llorando dice perdón perdón por llorar ¿hay un acto victimario de eso? Lo que pasa es que yo lo pongo en un contexto cultural porque por lo menos en nuestra cultura el estar cansado es bien visto. Es algo bueno estar cansado. Como que no es un flojo de miedo. Claro, claro. Porque si uno no está haciendo nada. Yo me acuerdo años atrás en una comida conocí a un dentista y me preguntó ¿en qué trabajas? Yo digo yo tengo mi consulta particular y me dijo eso nomás ¿cómo? Eso nomás le pregunté ¿qué te refieres con eso? No me decía si trabajas en alguna otra parte no, yo tengo una consulta lunes a viernes que organizo bla bla y tú le preguntás si amablemente no, yo en la mañana estoy en una clínica en la tarde voy a otro lado paso corriendo y eso es una cosa muy aplaudida ¿por qué te digo que es interesante esto? Porque si uno lo analiza bien desde afuera puede sonar hasta ridículo estar pareciendo un malabarista de la salud en ese sentido no tiene mucho sentido pero algo pasa que nos tragamos ese sinsentido y que va a parecer la angustia otra vez porque esta persona puede encontrar maravilloso el hecho de estar saltando para todos lados para generar para producir para tener el auto soñado me imagino yo la propiedad esperada el quincho el perro por lo tanto todas las realidades que muchas personas consideran que son la base de la felicidad bueno tal vez en ese caso podría justificarse claro cuando tenés todo eso es porque ya estás viejo cuando llegaste a todo eso el auto es como no tenés eso que yo veo voy de repente un viernes en la calle y veo chicos de 20 años caminando saltando decís la juventud tienen su vida ahí en ese momento y muchas veces uno está trabajando para ganar plata ganar plata y te perdiste ese momento te perdiste ese momento de alguna manera como que matamos ese tiempo lo asesinamos las etapas muy rápido puede ser pero yo creo que y no quiero echarme a un público encima pero creo que la gente más joven que nosotros no sé si están viviendo tanto el presente en este momento no claro porque es una no yo no digo que ellos lo estén haciendo yo digo a mí me provoca solamente el hecho de que los chicos tengan esos 20 años si y no me tenés como el capital de la juventud el capital que tuvimos todos y que yo no no quiero volver atrás yo estoy feliz con mi vida y con lo que he hecho pero pero hay un afán de la gente sobre todo en lo externo imagínate de estirarse de 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 no entender de que todas las cosas tienen un final de que no sé hay ciertas etapas hemos hablado muchas veces de sentirse viejo decís no viejo no o grande como decís en Argentina viejo acá todo tiene un término porque ¿cómo hacemos para empezar a prepararnos? ¿dónde empezamos? ¿cómo cómo hacemos? porque claro nos damos cuenta de que sí de que la gente no vive el presente de que estamos acelerados de que todo esto que estamos hablando ¿qué sería bueno hacer para encontrar que que uno va por el buen camino de esta historia? decir ¿sabes qué loco? esta es mi vida ¿cuál es la...? no hay una respuesta yo no creo en el buen camino yo no creo yo lo que te puedo decir es que ¿sabes qué pasa? lo que pasa es que yo insisto que tenemos una visión como muy exitista sobre la vida pero yo diría como darwinista me refiero a que tenemos que ser lo mejor bueno eso está bien si tú lo quieres ser está bien pero si no lo quieres ser está fantástico lo primero sobre las edades bueno creo que lo hemos conversado anteriormente en otro espacio pero la vida puede ser estudiada en ritmos de 7 años ya que se llaman septenios eso es parte de la terapia biográfica y claro hay septenios que son los primeros 3 septenios que son desde el 0 hasta los 21 años son septenios muy físicos entonces es difícil que haya mucha conciencia en ese periodo es muy difícil uno recién empieza a conectarse y a autoconocerse un poco desde los 21 hasta los 42 que son los septenios del alma que se llaman desde los 21 a los 42 pero después recién después de los 42 recién desde mi perspectiva uno está empezando a conocerse un poco más ya que que eso ya es una explicación más astrológica porque la gente dice yo soy Tauro Géminis ya que eso está eso es astrología psicológica pero el sol en astrología se encarna recién después de los 40 años o sea antes de eso una luna ascendente o sea uno es una promesa de algo y después uno empieza recién a encarnar a encarnar esto ahora lo interesante es que por ejemplo en el séptimo septenio que son de los 42 a los 49 ya es un reflejo de lo que pasa en septenios anteriores ya y por esa razón en este caso sería un reflejo de lo que sucede entre los 14 y los 21 y por eso hay totalmente en serio de los 42 a los 49 un reflejo de los 14 a los 21 entonces después después de los 49 a los 56 uno empieza a revivir un poco el tema hacia atrás de los 7 a los 14 y después de los 0 a los 7 años ya es interesante observar eso porque cuando uno tiene yo estoy yo tengo 98 entonces yo estoy en el séptimo septenio y actualmente en nuestro septenio uno tiende a alolarse uno se pone como Lolo entonces uno se pone se pone el hombre aro por ejemplo uno se pone el tatuaje las mujeres se ponen pechos empiezan a usar botas de chucha esas botas super largas faltas cortas recién se traen a mostrar más escote y eso es porque lo que antes en los septenios anteriores no se reflejaba porque la persona está más lejos de sí mismo uno tiene la posibilidad como de reivindicarse eso es lo que busca hacer ahora si la persona se queda pegada en eso claro se convierte en un losaurio básicamente y ahí no lo está pasando tan bien pero lo que te quiero decir es que el tratar de buscar un estado de conciencia plena en una etapa tan primordial tan preliminar sería una es una propuesta muy poco exitosa muy poco entonces ¿qué es lo que sucede? yo creo que mucha gente ha leído muchos libros de autoayuda y claro repiten las siete las siete frases para ser feliz para ser pleno claro y eso es muy fácil repetirlo Deepak Chopra y todo eso y otros autores que dicen claro tres condiciones para lograr la felicidad y se lo leyeron y lo repiten y están felices pero eso no es cierto uno tiene que probar las cosas y por eso te decía que en general porque las cosas cambian en el tiempo después de los 40 años uno realmente está empezando a conectarse antes como una promesa pero yo te digo por ejemplo entonces que hay algo no hay el buen camino me parece bárbaro me encanta eso pero hay algo que de alguna manera nos están estructurando vos tenés que estudiar a los 18 algo que no sabés si te gusta que te lo incrustan y que después para sacártelo te necesitas otras cosas yo digo esa cosa es una de las cosas que habría que cambiar claro pero es que en general y esto es una visión yo tomo elementos de diferentes filosofías para contestarte pero en general uno usa la mitad de la vida para construir una estructura para sobrevivir y la segunda mitad uno se dedica a desarmarla así que está bien está bien equivocarse creerse el super ingeniero creerse lo que uno quiera porque es un invento finalmente entonces uno crea eso y en el momento que llega al colapso que habitualmente es como los 35 años que es cuando uno ya llega a la máxima canación terrestre y la máxima separación de su espíritu o de su naturaleza espiritual porque una cosa es filosofar cosas que uno lee en los libros y que se cree que son así y otra cosa es la experiencia personal y sentirlas cuando uno tiene la percepción de que he perdido el sentido de la vida y que estoy solo y que nadie me va a ayudar y que tengo que resolver las cosas y siento una sensación de 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 pie de sentido real yo creo que en ese momento es cuando empieza el espacio de la verdadera autenticidad ahí entonces no viene de que alguien te dijo algo no viene de eso pero escúchame está bien pero la mayoría de la sociedad tiene hijos a los 20 y algo de año bueno ya no claro ahora ya no está bien pero hay un cambio porque porque ahí empiezan a ser empiezan a haber muchas cargas de de malos momentos que de alguna manera digo no hay alguna para tirar una piedrita para tirar una ayuda digo no una ayuda de que es lo que hay que ver porque siempre hablamos de esto de que no yo soy de esta manera me gustaría no ser así como me extirpo la no sé la superstición me extirpo la de que me angustio en las mañanas que se yo no se puede estirpar eso ya lo hablamos no no se puede no no pero se puede aprovechar esa experiencia claro sí pero lo que sí se puede hacer es preguntarse si lo que uno está haciendo tiene un sentido real eso voy esa es la pregunta que hay que hacer porque qué es lo que pasa nuestra generación que somos más viejitos ya fuimos criados bueno más grandicitos fuimos criados con la promesa de que si nos esforzábamos si nos portábamos bien íbamos a tener una buena vida ya que es lo que está mostrando la evidencia por lo menos lo que vio en clínica que no es así no pasó nunca eso no sucedió la gente estudió su educación básica media sacó su carrera trabajó se compró su casa tuvo sus hijos hijos todas las cosas que se esperaban segunda vivienda posiblemente segundo auto pero la gente sigue igual la cosa no cambió y como no cambió es momento de preguntarse qué es entonces y eso es lo que muchas personas les da miedo hacer hacerse esa pregunta porque muchas veces una pregunta como esa va a requerir tomar ciertas decisiones no quiero usar el término salir de la zona de confort porque me carga eso la zona de confort ¿he escuchado eso? no quiero usar ese término pero sí lo que quiero decir es que estamos acostumbrados porque pasa lo siguiente como los humanos queremos sentir el sentir dolor también es presentero si no la gente no gastaría dinero en películas de terror ¿no es cierto? entonces ¿qué es lo que sucede? si yo tengo la posibilidad de tener una vida con más sentido que me va a producir una sensación de liberación de esta angustia tal vez la persona no ve como una posibilidad una vida donde esa emoción que lo hace sentir no exista ¿ya? ese es un poco el planteamiento entonces la gente todos tenemos el derecho de pasarlo mal también y vivir así está perfecto lo que se está planteando es que sepa que está viviendo así que no es producto de un destino o un castigo sino que son elecciones que uno puede ir tomando pero esas elecciones requieren poner atención y hacerse preguntas y si quiere la persona toma la decisión y si no quiere está bien pero ya se hizo la pregunta y esa pregunta ¿dónde está? para que case la gente ¿no? quiere que digamos tres pasos para hacer preguntas sí, sí no, la pregunta es esa yo digo esa pregunta la gente dice puta, estoy bien hago lo que me gusta trabajo estoy tranquila porque la historia es claro la gente agarra el celular y aparece tantas vidas tantas tantas todos están de vacaciones todos son jóvenes y todo el mundo es feliz entonces vos estás en tu casa en pijama y sos una mierda entonces agarrás ese chocolate y te lo comiste con almendra con almendra encima que te sale se te sale la tapadura y el herpe el afta perdón el herpe el afta el afta bueno entonces toda esa sensación hay algo que te hace que la gente dice che loco yo no estoy tan mal porque la mayoría del tiempo por lo menos el 60% no estoy triste no estoy mal hay 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 algo que que podamos hacerle a la gente como decir ¿sabes qué? mira respirá mirate al espejo y díte que eres lindo ¿sabes tú? no se lo planteo de otra manera mira dime amo no no lo que te quiero así como pienso que la realidad está diseñada perfectamente para que estemos mal el ser humano está perfectamente equipado para estar bien no necesita nada perfecto eso es lo que quiere decir entonces si esto es un juego que está muy bien diseñado ¿ya? es un juego donde nosotros también tenemos las herramientas para poder hacerlo entonces la gran llamemos trampita es que la mayoría de la gente piensa que no tiene esas herramientas y si las tenemos y mucha gente cree que tengo que trabajar para comprar algo que me dé esa herramienta pero tenemos esas herramientas lo que pasa es que para eso necesitamos tiempo y esa es la trampa ¿ya? porque por ejemplo tú dices haga una técnica de respiración de 5 minutos 5 minutos de respiración ¿ya? no puedo no alcanzar el tiempo pero ¿cómo 5 minutos? y 5 minutos todos los días de hecho tú que entrenas mucho se sabe que una persona no sé 40 minutos de entrenamiento 3 veces a la semana no es nada hay gente que está mirando las fotos de Instagram 2 horas ¿ya? y 40 minutos no lo puedo hacer entonces 5 minutos de solamente respirar eso pero bueno ahí se habla de una explicación más energética solamente respirar 5 minutos te lleva a tu santo otra vez pero son muchas más cosas ¿ya? que nos podemos comentar en otro momento pero los humanos tenemos lo que necesitamos lo tenemos por ejemplo yo te lo llevo a un viaje uno va de viaje y uno va de viaje y tranquilo uno va de viaje y se da cuenta que no necesita nada lleva una botellita de agua saca fotos camina ve un museo ¿entendés? como salís de esta zona de confort claro la zona de confort para lograr lo mejor de ti la mejor versión de ti mismo eso es lo importante un ejemplo la terapia más poderosa que uno pueda conocer para cualquier enfermedad y yo sé que esto puede generar un poco de conflicto es el ayuno por ejemplo no comer esas son las más poderosas que existen para cualquier enfermedad que uno tenga ¿ya? porque el cuerpo al ayunar tiene disponibilidad de energía que antes no tenía claro y eso no requiere tomar ningún suplemento de nada ninguna pastillita de nada ninguna radiación X de nada ni siquiera hay que escuchar un podcast como este por ejemplo ¿ya? pero imagínate ese es uno ¿ya? el agua ese es otro tema el agua que es gratis no el agua potable sino que el agua pero hay aguas de otro tipo que en otro momento podemos conversar que son parte de la tierra que también son así el barro la caminata ahora lo llaman grounding le dicen así sacarse los zapatos y poner los pies peladitos de la tierra grounding grounding lo llaman ahora pero anda la pata pelada eso es entonces ahora lo llaman así y también por ejemplo mirar el sol sun gazing le ponen ahora por ejemplo mirar el sol mirar el sol es ponerse la luz es tomar sol nada más que tiene que ver con cosas que aunque suenan tan obvias tienen un poder muy muy grande no es comer cosas sino que es sacar cosas los humanos no necesitamos hacer tantas cosas necesitamos sacarnos cosas de encima y sacándonos cosas de encima podemos ver quienes realmente somos y eso es la tarea de cada uno porque que es lo que pasa que lo que veo un poco en el trabajo que la enfermedad física que en general traduce un conflicto que la persona tiene al armonizarse va a mostrar lo que la persona necesita aprender y casi siempre tiene que ver con lo que uno realmente es esa es la vega que todos necesitamos realizar o no ya porque es una invitación siempre si claro ya no que hay que hacerlo no tienes que ser feliz no no ser lo mejor de ti mismo no sale de tu zona de confort no sé pero pregúntate cosas pregúntate cosas básicas a mi me hace mucho sentido que vos si lo hablamos el tiempo si el tiempo vos decís no me tomo este tiempo de respiración no reconozco mi cuerpo cinco minutos porque no me lo permito ese cinco minutos porque mi cabeza está en otro lado y porque me angustia nos angustia exactamente y el tiempo en relación al otro y ahí es donde donde aparece para mí en mi visión en mi cabeza de comediante en este caso donde una situación que pueda vivir yo que me paso por ejemplo con mi padre enfermo en un hospital acostado en una cama rodeado de gente a punto de morirse ciertas situaciones con con él de hablar y que él no me escuchaba y me repetía y me gritaba y hablamos en la conversación media cruzada la gente que estaba al lado la enfermera en este caso se reía me provocaba risa yo le decía una cosa y me respondía otra y eso a mí me pasó era vi reír a la enfermera y me reí pero en un momento estaba atrapado por la angustia estaba con llanto estaba con mis ojos explotando como ¿por qué estoy viviendo esta situación? ¿por qué mi padre está así? y la risa de ella me llevó a cagarme de la risa y eso fue para mí salir de eso es decir mi padre es una persona que es grande que está enferma que tratemos de que no sufra él ¿me entendés? pero uno se agarra de esa angustia y no la suelta más y tengo que estar triste ahora yo tengo que estar triste porque tengo un familiar enfermo eso me lo dice mucha gente que viene a los shows tengo que estar triste yo no puedo estar feliz sí porque eso es ser buen hijo si uno está triste está bien eso hay que sufrir hay que sufrir claro esa es la realidad un poco es una realidad histórica porque si uno sufre es un mal agradecido de la divinidad pongámoslo así entonces claro sufrir está bien esa es una creencia que se tiene que eso venimos y que el resto de las cosas son momentos momentos solamente de regocijo y de gratificación pero pero sigue siendo una fantasía otra vez de que tienen que sufrir para ser bueno es como por ejemplo yo tengo 100% de la gente que atendo el 70% son mujeres y creo que el peor garabato que se le puede decir a una mujer es que es mala madre eso es lo peor le pueden decir prostituta lo que quieran sin ofender pero mala madre y una madre que sufre es la mejor madre de todas perfecto y una mujer que sufre la mejor mujer cástate con ella pero a ojos cerrados entonces luchar con eso que tiene cientos de años de existencia es algo que es difícil es complejo se está rompiendo eso porque claramente vos ves a una persona el ser humano tiene esa capacidad de ver a alguien y saber que esa persona o te va a hacer bien o te va a hacer mal o te va a hacer sufrir por el hecho psicológico de reconocer a la otra persona creo que no lo queremos hacer pero porque en el fondo es tengo que sufrir tengo que sentir ¿por qué? esta necesidad de sentir una frustración de sentir que no me amaron como yo le di más de lo que hombre o mujer es que parece que sentir es importante sentir es súper importante puede sonar también como yo tengo respuestas que son un poco como extrañas pero por ejemplo hay un fenómeno que estudia la parapsicología que son las posesiones creo que te lo comenté anteriormente y uno dice ¿por qué hay tanta película de entidades que se meten en cuerpo de personas? ¿qué es lo que buscan? sentir aparentemente la experiencia de sentir es importante pero creo que la mayoría de la gente no sabe por qué es tan importante si no nos gastaríamos tiempo en escuchar ciertos tipos de música ver ciertos tipos de imágenes tener ciertos tipos de sensaciones aparentemente es muy importante sentir pero creo que no hemos dilucidado el poder real que tiene el sentir en nosotros yo creo las personas que hacen prácticas energéticas llamémoslo así usan el sentir para conducir sus energías lo utilizan pero la mayoría de la población no lo hace lo hace de manera inconsciente ¿ya? y es fácil guiarla a través de llamémoslo ciertos recursos sonoros o o de colores o de de forma se puede hacer ¿ya? no, pero ¿a qué te referís con la necesidad de sentir? ¿qué hay en no sentir? mira te lo pongo de otra manera si yo quiero hacer sufrir a alguien la mejor forma es ignorarlo no es decirle que lo odio porque si yo digo que te odio te estoy diciendo que tú me importas ¿me entiendes? si yo no te pesco no te considero considero que no eres nada algo que desaparezca mi emoción hacia ti y eso parece ser una experiencia muy dolorosa muy dolorosa en cambio si yo te digo que te odio con todo mi corazón yo te digo que tú me importas de una manera odiosa pero me importa pero si te ignoro si quito mi emocionalidad hacia ti eso puede ser como una experiencia casi de aniquilación para muchas personas dicho que esto que te dicen te clavo el visto en un celular o algo eso es como tremendo para la gente lo vio no me contestó y se queda pegado ahí es donde soy una mierda soy una mierda soy una mierda pasamos de ser maravillosos a ser una mierda en un instante puede ser pero sigue siendo por eso yo te decía que es importante tenerlo claro porque si tengo claro lo que quiero sentir es como cuando voy al cine si voy a una película de terror yo en general la gente que da las películas de terror que se relacionan con temas sobrenaturales que eso es para conversar en otro momento también sé que lo que voy a ver es una fantasía me permito vivir la emoción y salgo de eso si tengo más claridad de que cuando interactúo con alguien voy a tener una experiencia emocional que tiene principio y fin posiblemente me la voy a permitir más que pensar que voy a caer en un estado de depresión absoluta que nunca se va a acabar y que no va a poder levantar y no va a seguir siendo una persona productiva así ya te quiero oír por eso creo que es importante que conozcamos lo que nos pasa y en esa sensación que vos decís la gente se queda en el camino para no amar por miedo a perder nos cuesta el compromiso hay una si hay una denuncia así general de la mayoría de las personas que la gente no se compromete tanto hombres y mujeres en la relación de pareja ¿por qué siempre fue eso? esas preguntas difíciles es complicado porque lo que pasa es que son preguntas difíciles porque el tema de pareja históricamente no tenía que ver con lo romántico entonces eso da para otra conversación el tema de pareja históricamente en un inicio tenía como propósito la protección de los bienes básicamente entonces la imagen del príncipe y la princesa enamorados es una imagen que recién los jubilares empiezan a introducirla históricamente con el concepto romántico después viene ese concepto como del amor romántico pero en general toda relación tiene un principio y un fin y eso también nos complica mucho porque yo tengo amigos que me dicen oye rompí mi matrimonio siento que fue un fracaso matrimonial y yo le digo pero a ver ¿por qué fue un fracaso? no porque no duró o sea la relación pero a más te le pregunto yo sí te conociste más sí crearon cosas juntas sí entonces no fue un fracaso fue una relación que tuvo en principio un fin eso es lo que sucedió lo otro de que no tiene fecha de vencimiento es otra fantasía es nuevo pero eso es lo que nos vivimos todos yo tampoco quiero yo tengo 56 años y es como ¿por qué? por un momento vos me conocés y yo ¿por qué? tengo 56 y quiero tener 40 porque vos decías a los 40 era joven boludo y yo me veía viejo a los 56 digo estoy bárbaro porque a los 70 voy a decir qué joven que era los 56 entonces tampoco quiero que se acabe la vida y cuando realmente me enfrento ante personas que me ha pasado en estos últimos tiempos frente a la muerte una persona que trabajaba con nosotros la malurriola poeta guionista dramaturga chilena puta madre preciosa nuestra edad mi edad digo se murió y lo que hicimos en una reunión de trabajo y dijo estoy lista escribí todo lo que tiene que haber escrito hice lo que quise tengo una hija tengo un nieto estoy feliz no nieto no tenía estoy feliz de haber hecho todo lo que hice estoy lista para irme y nosotros estamos con Iván con el guionista de la película que estamos haciendo y fue tremendo para mí no sé si la semana que viene voy a estar hagan esa película claro entonces hay una una grandeza tan enorme en eso esta persona se fue así por amigos que tenemos cercanos se fue de esa manera ¿por qué nos cuesta tanto? a mí me cuesta un huevo decir eso porque siempre estoy pensando en hoy hubiese sido siempre el pasado me atrapa un poco y me quedo ay la puta madre uy que estuvo bueno uy se acabaron las vacaciones uy por qué se acabaron las vacaciones ¿entendés? y veo vengo del aeropuerto cuando estás volviendo y la gente que se está yendo sí ¿no? o cuando venís con un bus de afuera y el bus que está saliendo que se van de vacaciones y los otros decís ay esto recién empieza ¿por qué? porque si viviéramos eso que vos decís viví el amor lo viví cuando me tocó y ya está claro pero parece que conocerse primero eso es lo que insisto entonces tenemos muchas ideas conocerse uno mismo conocerse uno mismo que puede sonar como un cliché lo que estoy diciendo no está bien pero en realidad me refiero a hacerse algunas preguntas insisto en eso y creo que es saludable hacerse algunas preguntas ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿ya? a ver tenemos preguntas vamos a ver las preguntas ¿para qué estoy haciendo esto? porque muchas veces hemos hecho especialmente nuestra generación hemos hecho cosas porque había que hacerlas porque era considerado que estaba bien y estaba correcto y porque había una promesa intrínseca de felicidad detrás de eso que no llegó ¿ya? que cuando íbamos a ser grandes íbamos a tener todo íbamos a ser felices y si no y hacer la jubilación escúchame la alegría ya viene no me va a meter con los sistemas ¿eh? no me va a meter con los sistemas pero bueno pero imagínate como a la gente se la lleva y en Argentina también pasaba claro pero es que la promesa siempre está afuera entonces por supuesto es fácil echarle la culpa a los políticos o a la religión si son decisiones de uno lo que tú decías es que esta persona me hizo feliz eso también es una fantasía yo me siento feliz con alguien o me veo a través del otro pero eso de que alguien me vino a ser feliz y que sin ti no soy nada son inventos que uno tiene en la cabeza producto de ciertas telenovelas que uno vive cuando chico posiblemente claro porque estamos como parece que dar pena o que estamos viviendo también por ejemplo el colombiano dice eso que pena por usted que pena por usted claro que tiene que ver con ay no te quiero ver así perdón por llorar como sería una cosa de esas ¿te das cuenta? entonces como de de alguna manera ese tipo de hay que dejar de dar esas cosas que me tengan pena pobrecito que se puede hacer pero si no te lo tomas tan en serio yo lo que quiero decir es que no hay una manera de hacer las cosas porque si no caemos en lo mismo o sea si yo quiero dar pena pero si que lo estoy haciendo me puedo reír de eso claro está bien está perfecto es como te decía si la persona quiere comer X producto comercial envasado que lo coma no hay problema pero que sepa lo que está haciendo totalmente pero no hay no hay ni malo ni bueno en eso entonces si una persona quiere ser alguien llorón y le da placer y le hace sentido que sea llorón tiene que haber todo tipo de personas acá no todos tienen que ser sonrientes y luminosos no tiene sentido una vida con esas características tiene que haber de todo de todo para todos pero para eso necesita tiempo claro no podemos hablar todas las cosas hoy imposible me has puesto muchos aprietos en esta reunión pero nos quedaron un montón de temas que me encantaría seguir en otro momento que lo vamos a hacer esta historia de la pareja en relación a lo que es el amor y a lo que era la necesidad como de una empresa para cuidar y también de esto de que tenemos y tenemos que cuidar eso que tenemos y también viene seguramente la época de la agricultura no todo tiene su explicación histórica pero hay que entenderlo entonces para entendernos necesitamos tiempo y para eso vamos a seguir hablando en otras ocasiones con Andrés Ojino y conmigo vos decí mi nombre con Jorge Alís fue maravilloso muchas gracias Jorge por invitarme sanador no te estoy invitando porque lo hacemos juntos entonces por invitarme hoy día y seguirnos juntos estamos probando bueno nos vemos en el próximo capítulo de de esta conversación de estas conversaciones gracias